El Go es un juego de tablero estratégico para dos jugadores que se originó en la antigua china hace más de 2500 años. Fue considerado una de las cuatro artes esenciales de la cultura china de la antigüedad. Las escrituras más antiguas que hacen referencia al Go datan de las analectos de Confucio. Durante el juego, los jugadores se alternan turnos colocando piedras sobre las intersecciones vacías de un tablero de 19x19 intersecciones. Los principiantes usualmente juegan en tableros más chicos, de 9x9 y 13x13, evidencia arqueológica muestra que en los primeros siglos se jugaba en tableros de 17x17. Sin embargo, para cuando el juego se esparció por Corea y Japón cerca de los siglos V y VII después de Cristo, respectivamente, los tableros de 19x19 ya se había vuelto un estándar. El objetivo del juego como la traducción de su nombre sugiere es rodear con tus piedras un área mayor en el tablero que el oponente. A un jugador se le llama blanco y al otro negro, según el color de sus piedras, que es el mismo para toda la partida y se decide antes de comenzar. Las negras inician la partida al mover primero. Una vez colocada una piedra, no se mueve por el resto del juego. Una piedra o cadena de piedras del mismo color es capturada y retirada del juego si después de una jugada, no posee intersecciones vacías adyacentes, esto es, si se encuentra completamente rodeada por piedras del color contrario en todas sus intersecciones directamente adyacentes. Al final de la partida, se puntúa y el jugador que tenga mayor territorio, siguiendo las reglas, gana la partida. Existen diferentes formulaciones de las reglas del juego, pero todas concuerdan en los aspectos generales y las diferencias no afectan significativamente la estrategia ni el desarrollo del juego salvo en situaciones excepcionales. Comillas.